este lugar es horrible se empiere el inferno y yo lo odio italiano la marmota el primero en morir a ver si lo consigo matar la magmote la magmote pero como se puede ser tan 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 feo jugando por favor el fornite este es bueno nooo que pesadilla jaco chandio el fornite de ese la madre que lo parió tengo que ir a por el pero somos 3 no se que hacer oh que bueno el es oh que bueno el te he visto te he visto como lo matamos hay uno que se llama cuba oh y se le han hecha la partida jajaja uno que se llamaba cuba 69 no se que que flipado que flipado ahhh te ha aturdido el uno te ha aturdido el uno y lo he visto es un hijo de puta te ha salido de la nada hostia el polki ese se ha vuelto bueno de golpe o que se ha vuelto que te cagas de bueno o que esta pasando es una pesadilla el jacob hola tío que asco que vergüenza oh mierda tu madre tu madre me ha enviado whatsapp tío mierda que coño hago tío hostia ya se lo que hacer ya se lo que hacer esto va a ser muy bueno ya se lo que hacer esto va a ser muy bueno déjame que lo haces espérate hola 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 espérate hola javi buen día oye me sería mucha molestia pedirte que no mierda porque le dijeras a lulice que me coja el teléfono o que me llame porque lo estoy llamando y me sale el contestador y no me lo coge no sé si es que está dormido o está con los cascos estamos jugando tío pero en fin dile que le estoy llamando para que venga en bicicleta aquí a casa pere y que no y que no logro comunicarme con él que me llame que hago esto tío estamos jugando al asasins estamos le voy a escribir estamos jugando al assassins creed cuando se acabe la partida le aviso dios he perdido he perdido unos minutos y unos segundos buenísimos no pasa nada la caja es del oficio la marmota la marmota te tengo de pegar no me está buscando a mi me está buscando a mi gracias gracias no quien es ese que cabrón 900 tío la vengaza de lulises nooo la marmota no juega ah vale si que juega muchas gracias muchas gracias por joderme muchas gracias por joderme que juego maravilloso o porque me empujáis cmaso más suced Rising stanie con scar Yogic prénalo javi frénalo frénalo prénalo por favor Haz algo bien en la vida Haz algo bien en la vida, por favor, Javi Por favor Vamos Con el corazón en la mano Mente sana, cuerpo sano Yo he cambiado de habilidad, al menos No ¿Dónde está Jacob? ¿Dónde está Jacob? Mundialísimo 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 ¿Qué buscas? ¿Qué buscas? ¿Qué estás buscando? ¡Hola, Jacob! ¿Te creías que estaba ciego, eh? Eres tú, el ciego Oye, no te oigo Ah, te he perdido Por un momento te he perdido, tío Sí, sí, 900 Tío ¿No morías? ¿Has escuchado el mensaje de tu madre? Ah, vale Ah, vale, sorry, tío Vale, vale, vale Ha sido bueno, eh Ha sido bueno por el mensaje ahí, eh Nooo, ¿por qué soy tan tonto? Soy muy tonto, tío Por favor Le regalo la variedad ¿Por qué no he matado a la marmota, tío? Me la ha liado la marmota, tío Oh, briso Es que cabrón, tío Demasiado cerca, eh Puta la marmota Nooo Es el infierno Es el infierno Esto es el infierno El infierno de aturdimientos Vamos, Javi, vamos ¡Vamos! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! Estoy acabado Acabado, tío Acabado Estoy acabado, George Estoy jodido Estoy jodido Cerca y jodido Cerca y jodido Vamos, Javi Has hecho una cosa increíble Te queda hacer otra Te queda hacer otra, Javi Lo siento, tío Queda un minuto Y no puedo regalar No puedo regalar Te he enchufado eso Porque si te enchufaba Veneno Venía alguien Y a robármelo, tío Hola, Ulises Qué bueno eres La marmota La marmota La marmota La marmota El veneno La marmota El veneno La marmota Una plaza La marmota Vamos Vamos, vamos, Javi 12 segundos En uno del mundo 12 segundos, Javi No hagas tonterías No hagas tonterías Oh, te lo has cargado tú No 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 ¿Cómo lo ha hecho? ¿Cómo lo ha hecho? ¿Cómo lo ha hecho, tío? ¿Cómo lo ha hecho, tío? 100 puntos de mierda, tío ¿Cómo lo ha hecho? Es el uno Es el puto uno Es el puto uno Es el puto uno Qué asco Qué asco, tío Qué asco Dios No me lo puedo creer ¿Cómo lo ha hecho, tío?